Hola mi gente, Víctor Diloné, el gurú contigo y estamos en el bloque de los resultados para ponerte al tanto de lo que ocurrió en la jornada anterior. Dígase el domingo 24 de septiembre cuando hoy estamos a lunes, lunes 25 de septiembre del 2023. Temprano y activo con ustedes desde República Dominicana para todo el mundo. Agradeciendo a Dios por darnos la oportunidad de llegar a ti, pidiéndote que te suscribas a nuestras redes y canales. Me puedes encontrar como Víctor Diloné, V. Diloné, el gurú es por RD o el Dilo punto com. Todo eso es Twitter, Instagram y YouTube. Estamos activos y prestos para ti. Tengo para ti resultados, béisbol de grandes ligas, baloncesto del TBS, baloncesto de la WNBA, fútbol americano, fútbol balón pie y los demás tópicos deportivos, incluyendo decirte qué ocurrió con las reinas del Caribe. Verdad, las chicas nuestras, la selección nacional de voleibol que estaba en el preolímpico y no le voy a decir más nada. Decirles que vamos gracias a Delirio de Sabor by Hazel, Liloné, pastelería de alta calidad, sabor riquísimo, precios especiales, decoraciones temáticas, bizcochos de todos los tamaños, para boda, bautizo, cumpleaños y demás. 849-353-7930 y en las redes arroba Delirio RD. También gracias a Ducto Limpio y Ducto Grasa que están en el 809-930-1111 y gracias a FJ Puertas y Ventanas que están en el 829-928-5270. Entro de inmediato con los resultados y me voy con el béisbol de las grandes ligas. El equipo de Toronto venció 9 por 5 a Tampa en el Tropicana Field, un partido que se dio 5 carreras y media por encima de la línea que era 8.5. 3 por 2 Washington se impuso a Atlanta, Atlanta que es el primer equipo en llegar a 100 victorias en esta temporada, pero cayó sorprendido en la jornada del domingo de una carrerilla por el equipo de los nacionales. 4 carreras y media por debajo de la línea se dio ese partido, un juego que estaba pautado, tenía como línea 9 carreras y media o como Gabela. Bueno, 3 por 2 también fue el marcador de los medias blancas que le ganaron a Boston, un juego que se dio 3 carreras y media por debajo de la línea que era 8.5. Arizona le ganó a los Yankees 7 carreras por 1, un juego que se dio 1 carrera por encima de la línea que era 7. 6 por 1, los Marlins le colaron el café a los cerveceros de Milwaukee en un tiempo importante, ya cierre de temporada prácticamente, donde le queda una semana ya de juego para ir a playoff y decir que un triunfo importante para los Marlins. Ese juego se dio media carrera por encima de la línea que era 6.5. 5 por 1, Baltimore le ganó a Cleveland, un partido que se dio carrera y media por encima de la línea que era 7.5. Y 4 por 2, Cincinnati le ganó a los Piratas en un partido que se dio 4 carreras y media por debajo de la línea que era 10.5. El equipo de Kansas por la mínima venció 6 carreras por 5 a los Astros de Houston, esos son los equipos que hacen daño en esta época del año. Y el partido se dio carrera y media por encima de la línea que era 9.5. 9 por 3, Minnesota superó a los Angelinos en un juego que se dio 4 carreras y media por encima de la línea que era 7.5. 4 por 3, el equipo de los Cachorros superó a los Rockies de Colorado en un partido que se dio 2 carreras por debajo de la línea que era 9. 9 por 8, Texas superó a Seattle en un juego que se dio 7 carreras y media por encima de la línea que era 9.5. Y Detroit venció 2 por 0 a los Atléticos de Oakland en un partido que se dio 5 carreras y media por debajo de la línea que era 7.5. Los bates de San Diego, o sea, San Diego ha entrado en un buen ritmo, pero ya cuando están fuera de competencia, 12 carreras por 2 le ganaron a los Cardenales de San Luis en un partido que se dio 6 carreras y media por encima de la línea que era 7.5. Quien ha aprovechado muy bien esta racha ofensiva de San Diego ha sido Juan Soto, que está terminando con unos números súper calientes. 5 por 2, los Phillies superaron a los metros en un partido que se dio carrera y media por debajo de la línea que era 8.5. Washington tenía doble cartelera con los Bravos, los Bravos en el segundo partido, pues superaron 8 carreras por 5 a los nacionales en un juego que se dio 4 carreras y media por encima de la línea que era 8.5. Finalmente en 10 episodios los Dodgers superaron 3 carreras por 2 a los gigantes de San Francisco en un partido que se dio 4 vueltas por debajo de la línea que era 9. Me voy a la WNBA, en la WNBA dos partidos con Eric Otsum venció 78 por 63 a las New York Liberty. Dije que con Eric Otsum si había un equipo que tenía la capacidad de recomponerse, de jugar ya duro y de poder ganarle al mejor equipo esta temporada de la Conferencia del Este, era con Eric Otsum. Así lo hizo con Eric Otsum, ayer cumplió, ganó de 15 en su partido. Ese juego se dio 24 puntos y medio, 7-8 por 6-3, 24 puntos y medio por debajo de la línea que era 165.5 canastas. El H de ese encuentro pasó con marcador de 40 a 37 a favor de Nueva York y el primer cuarto lo ganó con Eric Otsum 25 a 21. Tengo entonces que el otro partido, Las Vegas Ace, que no va a tener para mí mucha oposición en Dallas Wynn, venció fácilmente 97 por 83 de 14, ganó su juego Las Vegas Ace a Dallas Wynn. Ese partido se dio 5 carreras y media por encima de la línea que era 174.5 canastas, 10 carreras, son 5.5 tantos. El H de ese encuentro se lo llevó el equipo de Dallas con, no, perdón, se lo llevó Las Vegas 49 a 45. Ahora sí, 49 a 45 se llevó el H de Las Vegas y el primer cuarto también 20 a 19. Entonces me muevo al calendario del TBS. En el TBS puedes decir que doble cartelera en la jornada del domingo. A primera hora el equipo de San Carlos venció 89 por 78 al Club San Lázaro. Mientras que Huellas del Siglo venció 88 por 73 al Club Bamiso. Así que dos partidos donde los ganadores pues lo hicieron de una manera muy amplia. San Carlos terminó ganando de 11 puntos, mientras que Huellas del Siglo ganó de 15 puntos a Bamiso. Bueno, decir entonces, decir entonces que paso al fútbol de la NFL. Una cartelera bien amplia en la jornada del domingo, pues un reguero de partidos. Tengo que Los Ángeles Chargers vencieron 28 por 24 a Minnesota Banking, un partido que se dio un punto por debajo de la línea, que era 53. 18 por 17, Green Bay le ganó a New Orleans, un partido que se dio 6 puntos y medio por debajo de la línea, que era 41.5. 37 por 17, Houston Texans le ganó a Jacksonville Jaguar, un partido que se dio 10 puntos y medio por encima de la línea, que era 43.5. Cleveland Brown venció 27 por 3 a Tennessee Titans, un partido que se dio 8 puntos por debajo de la línea, que era 38. 28, 22 a 19 en overtime, Indiana Cole venció a Baltimore Ravens, ese partido se dio 3 puntos y medio por debajo de la línea, que era 44.5. Los Miami Dolphins se volvieron locos ayer, anotaron 70 puntos, de 50 le ganaron a Denver, 70 por 50 los Dolphins sobre los Potros, un partido que se dio 42 puntos y medio por encima de la línea, que era 47.5, o sea, casi doblegaron la línea. Los New England Patriots vencieron 15 por 10 a los New Jersey Jacks, un partido que se dio 10.5 tantos por debajo de la línea, que era 35.5. Buffalo venció 37 a 3 a Washington, un partido que se dio 3 puntos y medio por debajo de la línea, que era 43.5. Detroit Lions venció 20 por 6 a Atlanta Falcon, en un partido que se dio 21.5 por debajo de la línea, que era 47.5. Seattle Seahawks venció 37 a 27 a Carolina Panthers, en un partido que se dio 21 puntos por encima de la línea, que era 43. Arizona Cardinals venció 28 por 16 al equipo de Dallas Star, un partido que se dio medio punto por encima de la línea, que era 43.5. El equipo de Kansas City Chief, los campeones vencieron 41 por 10 a Chicago Bears, ese partido que se dio 2 puntos y medio por encima de la línea, que era 48.5. Finalmente, el equipo de Pittsburgh Steelers venció 23 por 18 a Las Vegas Raiders, un partido que se dio 2 puntos y medio por debajo de la línea, que era 43.5 tantos. Me muevo entonces y voy a decir que en el fútbol balón pie, tengo lo siguiente. En la Liga Española, Real Sociedad venció 4 por 3 al Getafe, marcador apretado. Rayo Vallecano y Villarreal empataron un gol y Las Palmas venció 1 por 0 al Granada. Real Betis empató un gol con el Cádiz y el Atlético de Madrid venció 3 por 1 al Real Madrid, infligiéndole su primera derrota. Así que el Madrid cae en la casa de en el Civitas Metropolitano, allá en Madrid de España. Y este era el derbi madrileño. Así que Morata anotó en el 4 y en el 46 y Griezmann, el soldadito francés, en el 18. Mientras que Toni Kroos, por los merengues, descontó en el minuto 35. Así que bueno, el Toluca en la Liga MX empató un gol con el América y el Cruz Azul, la máquina cementera, volvió a caer. La máquina ha estado muy mal. Su sexta derrota, 3 por 1, le ganó el Querétaro a Cruz Azul en el Estadio Azteca. Y Tegokenexaca venció 5 por 2 al Santos. Continuando en la Premier League, el Arsenal y el Tottenham empataron a 2. El Brickton le ganó 3 por 1 al Bournemouth. Mientras que el Aston Villa le ganó 1 por 0 a Chelsea, 3 por 1 a Liverpool sobre West Ham. Y 8 por 0 a Newcastle sobre Sheffield United. ¡Wow! ¡Qué marcador tan abultado! En la MLS, New York City le ganó 3 por 0 a Toronto. Tengo que el Inter de Miami y el Orlando City empataron a un gol. Así que el Inter pues no puede lograr esos importantes puntos que necesita para darle caza al DC, al Washington DC. Y bueno, en la Serie A de Italia, el Inter le ganó 1 por 0 a Lempoli. Atalanta 2 por 0 al Cagliari. Fiorentina venció 2 por 0 al Udinense. Bologna y Napoli empataron a 0 goles. Torino empató un gol con el AS Roma. En la Bundesliga, el Leverkusen venció 4 por 1 al Heidenheim. Mientras que el Inter de Frankfurt empató a 0 goles con el Freiburg. Continuando con la acción, tengo que en Francia, Strasbourg venció 1 por 0 al Metz. Le Havre venció 2 por 1 al Clermont Foote. El Lens venció 2 por 1 al Toulouse. El Montpellier empató a 0 goles con el Stade Reinais. Y el PSG venció 4 por 0 al Marcel. Sergio Ramos, no, Ramos, ahí. Goncarlo Ramos. No, Sergio, ya Sergio no está. Sergio se fue a la Liga Española, al Sevilla. Retornó. Anotó en el minuto 47 y en el minuto 89. En la Liga Profesional Belga, el Racing Gen empató a 3 con el Truidense. Y el Unión San Giloy venció 2 por 0 al Silkel Brujas. El Anderrech empató a 1 con el Club Brujas. Y el Cahayen venció 2 por 1 al Eupen. En la Champions League de Inglaterra, el Hull City venció 3 por 1 al Stock City. Y el Cardiff venció 1 por 0 al Sutherland. En Costa Rica, Punta Arenas venció 2 por 0 a Pérez Celedón. Y Zapriza venció 2 por 1 al Sporting San José. En El Salvador, 1 a 1, Luis Ángel Filpo y Municipal Limeño. Y 4 por 2, City Dragon sobre Platenses, Zacateco, Lucca. Tengo que el Fuerte San Francisco venció 1 por 0 al Jocoro. Y en Guatemala, 5 por 0, Comunicaciones a Cuatepegue. 2 por 1, Sinabajo a Malacateco. Y 1 por 0, Celayu al Coban Imperial. En Honduras, el Olancho venció 2 por 0 a Maratón. Olimpia, 3 por 0 a Real Sociedad. Y Vida venció 2 por 1 al Club Deportivo Génesis. En Colombia, 1 por 0 el Independiente de Santa Fe sobre el Deportivo Pereira. Y 1 por 0 Deportes Tolima sobre el Atlético Junior. En Chile, 3 por 1 a Copia y Po sobre Universidad de Chile. Y la Universidad Católica venció 1 por 0 a Magallanes. En el Alda Italiano venció 2 por 1 a La Calera. Y tengo entonces que en Paraguay, 2 por 1 a Guaraní sobre el Esportivo Luqueño. Y 3 por 0 Trinidense sobre el Esportivo Ameliano. Continuando, tengo entonces que en Perú, 1 por 0 el ADT sobre la Alianza Atlético. 2 por 0 el César Vallejo sobre el Sport Boy. Melgar reció 3 por 1 a Unión Comercio. Alianza de Lima venció 2 por 1 a Carlos Amanoshi. Y Cienciano del Cusco venció 3 por 0 al Deportivo Garcilaso. En la Liga Pro de Ecuador, Cumbaya empató un gol con Aucas. Delfín venció 1 por 0 a Guayaquil City. Y Barcelona venció 2 por 1 al Deportivo Cuenca. Tengo entonces, en la Primera División de Venezuela, 2 a 2. Metropolitanos y Deportivo La Guaira. Y 2 por 1 Deportivo Táchira sobre Monagás en la Copa de Brasil. 1 a 1 el Sao Paulo y en Flamenco. Ese es el juego de vuelta. Y el Sao Paulo ganó el Global 2 a 1. En la Liga División, 1 por 0 el Esparta sobre el Vitesse. 3 por 0 el Feyenoord sobre el Ajax. 3 por 0 el Akmaar sobre el Zowie. Y 1 por 0 el Wadwick sobre el Twente. En Portugal, 2 a 2 Chávez, el G de Chávez y el Estrela. 3 por 1 Benfica y el Portimonense. Y 4 por 1 el Braga sobre el Boavista. Tengo en la Primera Nacional de Argentina. 3 por 0 Mitre sobre Brown. Atalanta empató a un gol con Ferrocarril Oeste. Tengo Atlanta. Tengo que Gimnasia y Escrima venció 2 por 1 a Tristan Suárez. 1 a 1 el Almagro y el Alvarado. Mar de Plata. Guillermo Brown venció 1 por 0 a San Martín y San Juan. Y Nueva Chicago empató a 0 goles con Deportivo Moro. Mientras que Reising Córdoba venció 1 por 0 al Deportivo Riestra. Tengo que Estudiantes de Río Cuarto venció 1 por 0 a Defensores de Belgrano. Y Aldo Sibia empató a un gol con Villa Dálmine. Tengo entonces para más fútbol a Lompié. En la Liga Premier Rusa 3 por 1 el Nizhny sobre el Gasovic. 2 por 1 el Lokomotiv sobre el Zenit. El Krasnodar venció 2 por 0 al Ural. Y el Rostov empató a 3 goles con el CSKA. En Escocia 4 por 0 el Aberdeen sobre el Rose County. Y 1 por 0 el Rangers sobre el Motherwell. En la Superliga de Grecia 4 por 0 el Olympica sobre el Kifisia. 3 por 0 el Aris sobre el Panetolikos. 2 por 1 el Asteras sobre el Boloz. Y 3 por 1 el Pau sobre el Paz Giannina. En Turquía el Ankara Guko empató a un gol con el Koyaspor. El Bexita ganó 2 por 1 al Kairispor. Farnabach venció 1 por 0 al Lionspor. Y tengo entonces que el Kasimpasa venció 2 por 1 al Adana de Nispor. En Japón 2 por 1 el Yokohama sobre el Kachima. 2 por 0 el Kawasaki sobre el Shonan. 3 por 1 el Uragua sobre el Gamba. Y con eso entonces completo lo que es... Ah bueno, espérate. En Sudáfrica el Barocca empató a 0 goles con el Marixburg. Y el Pretoria University empató a 0 goles con el MM Platinum. En China el Qingdao Manatí venció 3 por 1 al Nantong Xinjun. Y el Seijang Professional venció 5 por 0 al Shenzhen FC. Ahí está el compendio a nivel de ligas. Es decir, que la Fórmula 1 Red Bull vuelve a arrasar. Ya se juró. Verstappen ganó el Gran Premio de Japón. Y entonces un premio interesante. Porque el trofeo parece como... Imagínense como una corneta larga. No una trompeta. Porque la trompeta es bien amplia. Es redonda en la punta. Pero imagínense... O un jarrón largo. Y se activa con un beso del ganador. Que de inmediato entonces enciende unas luces. El trofeo. Bien chévere. Y pone la bandera del que logró ser el campeón de esa carrera. Una tecnología muy innovativa. Y ya lo saben. Señores, las reinas del Caribe arrasaron en el Preolímpico de Bolívar. Y se ganaron el boleto para los Juegos Olímpicos de París 2024. Esta es la cuarta ocasión que consiguen su pase a los Juegos Olímpicos. Y bueno. De verdad que... Ganaron a Holanda. Países Bajos en 5 sets. 25 a 20. 20 a 25. 25 a 19. 23 a 25. Y 15 a 12. En el torneo de la FIC clasificatorio para París. Y que tuvo a Ningbo, China, como una de sus sedes. O sea que las chicas... Dando de qué hablar de las cosas buenas. Y bueno. Ya lo saben. Así que... Las reinas del Caribe ganaron en el máximo posible. Le proporciona ahora en Ningbo la misma dosis a los Países Bajos. Que en las ediciones de la Liga de Naciones. En el 22 y el 23. Y bueno. Fue un gran logro vencer a Holanda. Ya que la serie particular es ampliamente dominada por el 10 a 3. Por el más grande de los cuatro países que forman el Reino de los Países Bajos. Que es Aruba, Curaçao, San Martín y entre otros. ¿Verdad? Así que... Luego de caer ante el sexteto de República Checa en el primer partido del Preolímpico. Las dominicanas iluminaron una cadena de seis triunfos. Ganándole a Canadá, Ucrania, México, Serbia, China y Holanda. Para entonces ganar el competitivo Grupo A con foja de seis victorias y una sola derrota. Así que... Ya lo saben. Nuestros pronósticos no nos daban como favoritos. Pero gracias a Dios. Las chicas pudieron levantar en alto el dulce nombre de la República Dominicana. Decir que los gigantes comenzaron sus prácticas y entrenamientos. Ángelo Valle pide a los jugadores compromiso y disciplina. Que sean la fortaleza de los jugadores de las aislas. Jesús Mejía, gerente de Dos Toros. Dice que hay posibilidad de que juegue Vladimir Guerrero Jr. Que fue cambiado. Un cambio histórico entre el escogido y Vlad Guerrero Jr. Y mandaron entonces al escogido a José Lapara Ramírez. Mucha gente dice que los dos no van a jugar. Porque son estelares en grandes ligas y no lo necesitan. Pero vamos a ver qué pasa. En el triunfo del PSG. Que está sobreponiéndose ante la lesión de Mbappé. Golearon en el Clásico. Ese fue el resultado que di. Y jorrón de Juan Soto. Y cuatro carreras empujadas. Ayudaron a los padres a la paliza. Que le dieron 12 a 2 a los cardenales de San Luis. Los Yankees incomodan situación de Comodín en la Nacional. Bueno. Eso fue por. Vamos a chequear la noticia. Kevin Gingel dejó escapar en la tercera ventaja tomada por los Divac en la derrota del lunes. Ajá. Bueno. Eso es una noticia adelantada. Ajá. Bueno. Ya lo saben, señores. Así que vamos a ver. Estevez apela a la pasión y el compromiso con los Leones del Escogido. Este jugador prospecto de grandes ligas. Pues le pidió a... Le pidió a su equipo de grandes ligas que le permita por favor jugar con los Leones del Escogido. Así que ya lo saben. Los atletas dominicanos por fin van a recibir el incentivo prometido de esta semana. De los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y bueno. Oiga del siglo superaba a Meso. Y con 4-1 regresa a la cima del TBS del Distrito. También reconocen a Severino Brito y Vázquez de los Yankees en el mes de la herencia hispana. Y Christopher Sánchez abanicó a 10 en la victoria de los Phillies sobre los Mets. Esos son los principales tópicos, señores. Soy Víctor y López Gurú. Para mí un grato placer estar en contacto y en conexión con ustedes. Pidiéndole que se suscriban a mis redes. Comenten, comparten, denle like, denle click a la campanita de notificaciones. Para que cada vez que colguemos un video ustedes sean parte del mismo. Lo disfruten, lo gocen, lo celebren. Y que sobre todo vean una nueva manera de dar los resultados para el disfrute de ustedes. Y para conocimiento. Porque siempre que hay algún tópico importante. Los resaltamos como una manera de hacer mucho más dinámica. Y mucho más activa y divertida esta sección de deportes. Desde República Dominicana para el Mundo. Soy Víctor y López Gurú. Y espero, espero que me sigan pues apoyando. Tu like para nosotros es muy importante. Y gracias por abrirnos las puertas de tu dispositivo para que estemos ahí contigo. Un abrazo fuerte. Adiós, bye, bye.